Mi madre te espera, ve y calma su anhelo, se toso consuela su dicha mayor. Tu mañana serás mía, tú serás mi solo amor. La gracia hechicera aumenta mi duelo, las puertas del cielo me cierra su amor. Quiero odiarla el alma mía, mas no se haya colgada. Y sac la bandera y arrastra en el suelo, rompete el anzuelo con noble vigor. Y sac la bandera y arrastra en el suelo, rompete el anzuelo con noble vigor. Y largó sobre la impía, la andanada del vapor. Y largó sobre la impía, la andanada del vapor. La dicha no quiero a los gris, darme el cielo con todo, sos también la sonrí, el amor. La dicha no quiero a los gris, darme el cielo con todo, sos también la sonrí, el amor. Su gracia hechicera aumenta mi duelo, las puertas del cielo me cierra su amor. Su gracia hechicera aumenta mi duelo, las puertas del cielo me cierra su amor. Mi padre la bandera y arrastra en el suelo, rompete el anzuelo con noble vigor. La dicha no quiero a los gris, darme el cielo con todo, sos también la sonrí, el amor. La dicha no quiero a los gris, darme el cielo con todo, sos también la sonrí, el amor. La fuerza sonrí, el amor. La fuerza sonrí, el amor. Tu un día sin amparo, tu infancia el pueblo vio, desde hoy mi pobre techo te ofrece una mansión, tu cuerpo en ahí sin vienes. Jamás, jamás viviendo yo, de nadie vienes a menester mi techo acaso suyo no fue. Ambos un día, hermana mía, aquí pasamos nuestra niñez. Esa morada por ti guardada lo quiero tuya. ¡Qué estúpide! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!